Impactante. El luchador mexicano Juventud Rebelde fue asesinado a balazos en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. El deceso del gladiador se dio horas después de haber participado en una función de lucha libre realizada en el lienzo charro de esta ciudad, de acuerdo con información de Agencia El Universal. El hecho ocurrió pasando el mediodía de este martes 17 de mayo sobre la avenida Guadalupe Victoria, donde vecinos reportaron una fuerte balacera. Testigos hallaron el cuerpo al costado de un automóvil negro que era de su propiedad. El fallecido fue identificado como Jerry García, quien encarnaba al personaje de Juventud Rebelde en las promotoras de la zona. Algunas versiones señalan que una persona que acompañaba al deportista había sido privada de su libertad luego de que el deportista se resistiera a ser asaltado. Los policías que llegaron al lugar acordonaron la zona y fueron en búsqueda de los culpables sin que hasta el momento alguien haya sido detenido.